¿Qué es la tecnología? Actualmente dependemos cada vez más de numerosos equipos electrónicos para las tareas que desarrollamos a diario. Nos informamos y nos divertimos mirando la televisión, trabajamos y jugamos con nuestra PC, nos comunicamos con nuestros teléfonos móviles. El avance tecnológico hace que estos equipos tengan cada vez menos vida útil. Muchas veces se los cambia simplemente porque surge un nuevo modelo o una nueva tecnología con más y mejores prestaciones o porque se encuentran otros más atractivos. Todos estos equipos al ser desechados comienzan a engrosar las millones de toneladas de residuos electrónicos que se generan año a año en el mundo. Cuando los arrojamos en un contenedor común, estamos poniendo en peligro el medio ambiente y la salud de las personas, ya que contienen numerosos elementos tóxicos como mercurio, plomo, cadmio, entre otros. Una actitud ciudadana responsable debe conducirnos a ciertas acciones, extender el tiempo de uso del equipamiento, conservarlo en nuestra casa o desecharlo en lugares especiales para ese fin. Antel Integra es un programa que atiende la inclusión digital por medio de la donación de computadoras que ya no se utilizan y que son puestas a punto y entregadas por Antel a personas que sí las necesitan. A este programa se suma ahora el de reciclado de teléfonos móviles. Para ello, Antel dispondrá de recipientes especiales colocados en locales de todo el país, donde se recogerá en forma selectiva cargadores, baterías y teléfonos móviles que ya no se usen, con el objetivo de contribuir a la sustentabilidad ambiental del país. Con esta campaña, Antel y todos los uruguayos, demostraremos que nuestro celular no es solo una herramienta de comunicación, sino también un modo de manifestar nuestro compromiso con la salud y el medio ambiente. Antel Integra.